Un nuevo artefacto estalló esta madrugada en un centro de reparto de la empresa de paquetería Federal Express en la localidad de Schertz, el quinto incidente de su tipo en las inmediaciones de la capital tejana. Al menos una persona resultó herida a raíz del estallido y las autoridades ya investigan si la explosión está relacionada con los cuatro incidentes previos que hasta el momento han causado la muerte de dos personas y lesiones a una mujer de 75 años. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Noticel.